Después de todos los reclamos por parte de la oposición sobre el Insabi, reviven el reto que Alfredo Jalife le lanzó a Felipe Calderón de desmentir si usó o no fondos del IMSS para rescatar a la empresa de Cemex junto con Krause. Así que todos los detalles aquí, el México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento. Y bueno, te quiero dar las gracias porque gracias a ti ya hemos llegado a los 100.000 suscriptores, así que gracias por tu preferencia. Vamos a entrar en tema de las noticias porque hay un contexto en el que la oposición está peleando que el Insabi nos va a llevar a la quiebra, que el Insabi va a dejar a muchas personas sin medicamentos. Por cierto, hay 14.000 tipos de medicamentos que entran a este nuevo seguro y que hay muchos pobres que ahora tienen atención médica gratuita. Bueno, cierro el paréntesis del Insabi. Dicen que, dicen los gobernadores, por ejemplo, el de Jalisco dijo que no va a permitir por ninguna circunstancia que le quiten el negocio que tenía con el Seguro Popular o en otras palabras que no va a permitir que entre el Insabi. Ya lo dijo también el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, entre otros tantos gobernadores que dicen, ¿saben qué? Yo no quiero el Insabi, yo no quiero que los pobres tengan acceso a ese sistema de educación, yo me quedo con el esquema viejo en donde se permitían los moches, en donde se permitía que se compraran los medicamentos a sobreprecio y en donde los funcionarios de la Secretaría de Salud salían ricos de los ejercicios. Mejor prefieren eso distintos gobernadores que el Insabi. Que bueno, les voy a decir también que el Insabi pues tiene sus cosas malas, que es precisamente que apenas lo están poniendo en operación. Este instituto, obviamente, como son sus primeros días, sus primeros meses, pues tiene sus fallas. Una cosa es pensarlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Yo estoy seguro que muy pronto llegará a ser mejor que el sistema de salud que teníamos anteriormente, que el sistema de salud que estaba encochambrado, que está encochambrado, mejor dicho, y que con este Insabi pues empieza a tratar de quitarle el cochambre que tiene por encima y que sí, hay fallas de implementación, pero que esperemos que pronto se saquen. Y bueno, todo esto te lo platico porque la oposición está pegando el grito en el cielo. El PAN, el PRI, algunos del PRD están diciendo que el Insabi no sirve y que era mejor como tenían las cosas con Calderón con el IMSS, por ejemplo. Y ahora resurgen las declaraciones de Alfredo Jalife porque la gente no sabe que Felipe Calderón le quitó dinero al IMSS y lo puso para salvar a una de las empresas más importantes de México, para salvar a Cemex. Así que vamos a ir directamente a la información porque esto es lo que nos truje, porque esto es lo principal. Mencionan en este grupo de Facebook, reto público a Felipe Calderón y Hinojosa. Te reto cobarde a que me desmientas que diste órdenes para rescatar a Cemex de su quiebra y usaste dinero del IMSS con la intermediación lubricada con tu socio, el hoy defraudador electoral Enrique Krause. Vamos, niégalo, es lo que dice el doctor Alfredo Jalife. Tenemos otra nota que relata cómo fue la situación. Otra vez, dice, te reto cobarde a que desmientas que diste órdenes para rescatar a Cemex. Alfredo Jalife desafía a Felipe Calderón. Aquí está Alfredo Jalife, para quienes no lo conocen, autor de un sinfín de libros, especialista en geopolítica, tras la llegada, tras el escándalo de la Operación Berlín, en donde empresarios y periodistas trataron de impedir la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, ha salido en redes sociales un video que data de 2018, donde el doctor Alfredo Jalife relata que Felipe Calderón utilizó fondos públicos para rescatar a la empresa de Cemex, de la cual Enrique Krause es socio. Por eso los Krause se la pasan atacando a Andrés Manuel. Por eso los Krause están buscando que Felipe Calderón logre constituir su nuevo partido político. Y por eso los Krause son como son, porque Calderón les pagó un favorzote dándole recursos públicos a su empresa. En pocas horas, el mensaje se hizo viral, a punto de que Rame ha retado vía redes sociales al expanista para debatir sobre el caso, además de supuestos lavados por parte de algunas personas cercanas al exmandatario y al historiador. De inmediato, los fans de Jalife entraron al debate en redes expresando su opinión sobre los personajes que menciona el post y sus actos de corrupción orquestados en sexenios pasados. Y bueno, aquí vienen algunos otros internautas. Le pidieron al maestro Jalife que comparte información sobre algunos funcionarios como el fiscal García Luna, que ya está tras las rejas. Incluso la comercial mexicana salió a relucir en los comentarios, pues la aplauden, perdón, aluden al igual que fue rescatada con impuestos de la ciudadanía para recientes años ser vendida a Grupo Soriana, una de las empresas ligadas al fraude electoral del 2012. Pues tenemos que todo se relaciona, los fraudes del IMSS, los fraudes de Soriana, los fraudes de la comercial y este rescate tan importante que le dio el gobierno de Felipe Calderón a la empresa cementera de México. Y revivimos también la columna que escribió Guillermo Colín, dice, que hace pocas semanas pasó y sigue desapercibido entre la opinión pública y el círculo mediático, el esbozo que el presidente hizo una suerte de Fubaproa para rescatar de la quiebra algunos medios de comunicación cuyos modelos de negocios pasan en la actualidad por penurias económicas. Es una ruta del gobierno mexicano de antaño y ha seguido el oscurito, aún con la máxima publicidad a décadas del instituido Fubaproa bancario que todavía despierta innumerables dudas, sospechosas interrogantes en relación a todo tipo de créditos, incluso se incluyó en su panza. Además, recientemente, según el internacionalista Jalí Ferrami, se sabe que vía al desprestigiado Enrique Krause como presunto mediador durante el sexenio de Calderón, se operó con fondos públicos el rescate monumental a favor de CEMEX y que ha sido aparentemente silenciado, cuyo monto y modalidades se desconocen bien a bien, salvo que fue cuantioso y no parece que la cementera regiomontana vaya a devolverlo algún día. Para los regiomontanos tan afectos a percibir la falacia de que Monterrey solito mantiene al resto del país, este rescate multimillonario gratuito, o así parece, le resulta imposible de digerir. En la especie jalifiana, la federación para fines prácticos a título gratuito habría salvado de la quiebra a la cementera norteña con fondos subrepticios. Y bueno, todo esto se relaciona con el rescate de CEMEX, con la condonación de impuestos que se hace, que también está documentada en otra de las notas que vamos a abrir, y es que el SAT, un estudio profundo de fundar, nos deja ver la cantidad de favoritismos que operan en el SAT para hacer que empresas mexicanas como Grupo Carso, Combrece México, CEMEX, entre otras no paguen impuestos claves para reactivar las arcas del país. En 2013, un programa llamado Ponte al Corriente perdonó a cerca de 46 mil millones de pesos a empresas durante el gobierno de Felipe Calderón. Pues bien, aquí vemos claramente cómo no sólo Calderón le dio dinero del IMSS a CEMEX, sino también vemos cómo, además de darle dinero, le perdonó cantidades millonarias en impuestos a esta empresa de Nuevo León. Y bueno, aquí otra vez, otra nota más, señala que Felipe Calderón y Krauss se rescataron CEMEX con dinero de los mexicanos. No es una sola nota, son distintas notas, y todo eso pues nos hace pensar, y ninguna de Felipe Calderón refutando, y todo esto nos hace pensar pues que el doctor Alfredo Jalife tiene la razón al respecto de estos temas. Pues bien, te quiero agradecer tu suscripción al canal, te quiero agradecer por tu participación, por tus comentarios, pero sobre todo cada vez que compartes nuestros videos, porque gracias a ti estamos llegando a más personas. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Cristo Fuerza Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!